que en Jerez ha tenido un bebé, lo hemos hablado en la actualidad, y queríamos contarlo contigo porque efectivamente seguro que le queda alguna secuela física y psíquica a una criatura, a una niña que ha dado a luz con tan solo 10 años. Le puede quedar, Inma, sin entrar en consideraciones respetablísimas de cultura, de etnia, de lo que sea, que es otro tipo de consideración que excede del campo de la medicina, pero un organismo de 10 años no está todavía físicamente preparado, entiendo, para un sometimiento de un estrés de esa intensidad, tanto físico como emocional. Son huesecitos, fíjate, una cría con 10 años que no han terminado de crecer, o sea, hay parte de esos huesos que son cartilaginosos todavía que no se han terminado de conformar. Un calcio que necesita para ella, para su cuerpecito. Y fíjate el secuestro de calcio que hay en el embarazo habitualmente, que las mujeres nos dicen, mira, me han salido caries, tengo dolores, hay que suplementar con calcio, porque el crío tira mucho. Fíjate que está tirando de un calcio absolutamente necesario para esa cría. Luego, por otro lado, también tenemos que pensar en el niño. Una madre de 10 años tiene una alta probabilidad de tener críos con falta de desarrollo cerebral, con falta de desarrollo del órgano de la visión. O sea, que pueden nacer con algún problema. Podría haber nacido con algún problema. Y luego, psicológicamente, quizás, y lo decíais en la mesa. ¿Qué es para ti este bebé con 10 años? ¿Qué es para ti tu muñeco, tu amiguita, tu hermanita? Eso tiene mucho que digerir. Lo comentabais perfectamente en la mesa de actualidad. La psicología de una niña de 10 años quizás no esté hecha todavía, no esté conformada, no esté lo suficientemente madura para adoptar ese papel protector de madre, para adoptar ese papel de extensión de vida que tiene que hacer y de cuidar. Aún más gente de costumbre y la cultura, porque la madre de la niña de 10 años ha dicho que esto en su país es normal y todo esto. La pregunta yo creo que es, ¿es natural que una criatura, una niña de 10 años, dé a luz? Si hubiera sido natural, a lo largo de la evolución humana, se hubieran producido los nacimientos en torno a estas. Distinto es que el organismo esté preparado para concebir desde la primera regla. Pero también es cierto que esa primera regla se produce muy pronto para ir conformando, para ir preparando el organismo de la mujer. Pero no para ser madre, ¿no? Porque estás preparado. El diámetro de la pelvis. Fíjate tú, por una pelvis del tamaño de una cría de 10 años, salir un niño de 2 kilos con 900 gramos, que es un crío muy grande en proporción al tamaño de esa madre. Yo creo que no es el momento. Hay otras muchas formas de que no ocurran estas cosas y quizás no sea lo conveniente ni para la madre ni para ese crío. Y por otro lado, el padre tampoco tiene la psicología. Un chaval con 13 años. Si es que no somos maduros con esa edad, aunque vengamos de un sitio donde culturalmente se madurean. Un chaval, el padre de 13 años, aunque ahora lo pongan a trabajar, a buscarse la vida que para los pañales de su niña. Si no puede, si realmente no puede buscarse la vida para los pañales de su niña si quiere. Bueno, pues hemos abierto un programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!